Es una de las 7 maravillas del mundo Desde mi querido Cusco Para el Perú Y todo el mundo Aquí está Flor Mercedes La mechita de la voz sensual Yo quiero ver donde está la gente más alegre Para mis amigos del Valle Sagrado de los Incas Ahí está la gente que viene gritando Por camionadas La palma es arriba Hey, hey, la palma es arriba Sí, sí, la palma es arriba Hey, hey, la palma es arriba Mueva, chiquita, mueva Mueva, chiquita, mueva Mueva, chiquita, mueva Yo quiero dejarte Todo el Perú con nosotros Vamos por Mercedes ¡Ahora! Estoy enamorada de ti Ay, amorcito de mi vida Mucho, mucho yo te quiero Ay, amorcito de mi vida Ay, no sé qué me habrás hecho tú Para quererte tanto así Yo no sé qué Yo no sé qué me habrás hecho tú Para amarte tanto así Y como dice Y como dice Para mi gran amigo el profesor Paul Quino Mis amigos de Coya Mira como gozan ellos Mueve, chiquita, mueve 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 ¡Mueve la cintura! ¡Mueve Mueve Mueve la cintura! ¡Mueve! Eso sí A bajito, a bajito A bajito, a bajito, a bajito, a bajito Estoy enamorada de ti, ay amorcito de mi vida Mucho, mucho yo te quiero, ay amorcito de mi vida Ay, no sé qué me habrás hecho tú, para quererte tanto así Yo no sé qué me habrás hecho tú, para amarte tanto así Chicas enamoradas cansando Enamorada de ti, ilusionada de ti Cordinamente de ti, completamente enamorada Enamorada de ti, ilusionada de ti Cordinamente de ti, completamente enamorada Palmas arriba, brazos arriba, palmas arriba Eso, una vueltita sensual, otra vueltita sexy Una vueltita sensual Encha Enamorada de ti, ilusionada de ti Cordinamente de ti, completamente enamorada Enamorada de ti, ilusionada de ti Cordinamente de ti, completamente enamorada ¡Qué rico! ¡Cómo se mueve Flor Mercedes! ¡Este super concierto! ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde? Llega solteras arriba Saltando, 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 eso Saltando, saltando, eso Saltando, saltando, eso Sigamos bailando, sigamos gozando Con el ritmo sensacional De la máquina del volcón Arriba las chelas, arriba Arriba las chelas, arriba Arriba las chelas, arriba Sírvete que no pasa